Cime, Producto Lácteo, Olivia Quinto Sánchez, Betty Solís Barroso, Marisela Rodríguez Flores, Rutilia Ruiz Morales y Rubicel Castillo Domínguez. Muy bien, bueno pues amigos de Informativo Hértil, ya nos encontramos en la entrega de apoyos para el bienestar del campo poblano desde la unidad deportiva de Izúcar de Matamoros. Saludamos con afecto a los grandes amigos que hoy están presentes, saludos cordiales por supuesto, A los amigos de Aguaplan, aquí están presentes Suplicamos el aplauso de todas y todos ustedes Aquí estamos amigos, aquí están las pancartas de apoyo Aquí vemos la presencia de las amigas y amigos que vienen a recibir sus apoyos Así mismo realizamos la entrega de módulos integrales alimentarios Reciben María del Socorro, Rojas Ogofre, Alejandra Bello Campos y Guadalupe Campos Herrera Mucho saludarles amigos en este primero de febrero de 2023 Y como comentamos anteriormente Suplicamos el aplauso de todos los presentes por favor La primera visita oficial de el licenciado Sergio Salmón Céspedes Peregrina Como gobernador del estado de Puebla Acto seguido el gobernador del estado realiza la entrega de módulos avícolas familiares Reciben Maricena Martilla Raimundo Elizabeth Plata Sortiz Adilene Cervantes Aguilar Adelante por favor Y para concluir esta entrega simbólica de los programas sociales para el bienestar de las familias poblanas El gobernador del estado en conjunto con nuestras autoridades realiza la entrega de estufas ecológicas Reciben Irene Solís Cabrera Erika Hernández Guevara Virgen Herrera Martínez Modesta Sandoval Cruz Y Marcelina Zenaida Romero González Adelante por favor Bueno aquí podemos observar a la anfitriona, la alcaldesa del súper Matamoros, Irene Olea Torres Acompañando al ciudadano presidente, al ciudadano gobernador del estado de Puebla Damas y caballeros brindemos un fuerte aplauso a beneficiarias y beneficiarios de las acciones de los programas sociales para el bienestar de las familias poblanas Fuerte el aplauso por favor Pues vemos la presencia de municipios como Tilapa, Tlapanalá, Tepesco, Chietla Que hoy están recibiendo Invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento De beneficios al igual también que la presencia de municipios de Aguatlán La presidenta municipal de Patlán también nos acompaña, Alicia Vargas Mero Saludamos la presencia de la presidenta municipal de Tilapa, Xochitl Gabriela Ariza Razo También saludamos la presencia de la presidenta municipal de Xochitl Tepec, Sandra Lisset Castro Damos la bienvenida a la presidenta municipal de San Martín, Tototepec, Gloria Bravo García Saludamos la presencia del presidente municipal de Tilapa, Tlapanal, Atanasio Pérez Cañete Y saludamos la presencia del presidente de Xochitl de Tapia, Reyes Miranda Hernández Amigas y amigos, escuchemos la intervención a cargo de la diputada local por el Distrito 22 Con cabecera en Izúcar de Matamoros, Azucena Rosa Tapia Muchas gracias Muchas gracias, gracias Me da el día de hoy mucho gusto recibir en nuestra tierra mixteca a nuestro señor gobernador Un compañero de trinchera, al licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina Sea usted bienvenido señor gobernador De la misma manera, saludo a nuestras amigas secretarias La licenciada Liz Sánchez de la Secretaría de Bienestar A la licenciada Ana Laura de la Secretaría de SDR Y a la distancia envío un saludo caluroso a nuestro secretario de Gobernación Cuyo Miguel Huerta Gómez Un hombre de consenso y de unidad Quiero decirle que aquí tiene su casa en la mixteca poblana De la misma manera, saludo con mucho gusto al jefe de oficina El arquitecto, nuestro amigo siempre atento Javier Aguino Limón De la misma manera, a todos los financieros que están aquí A nuestra presidenta Irene Olea Que siempre nos recibe con los brazos abiertos Que siempre tiene una frase de aliento Una mujer de lucha y comprometida A mis compañeras y compañeros presidentes de la mixteca poblana Para no prolongar más el discurso Les envío un saludo a todos y cada uno de sus municipios Gracias por estar el día de hoy en este lugar encarnando este evento Y por supuesto a mis paisanos y paisanas de la mixteca poblana A los medios de comunicación que hoy se dan cita en este hermoso lugar Que privilegio el poder estar con ustedes en este día Me siento honrada de estar una vez más en esta tierra histórica Cantera de gente buena y trabajadora Cuna de caudillos De gestas revolucionarias que han contribuido en la construcción de la gran historia En que descansa nuestra nación Lugar en donde Emiliano Zapata Se erició como general íntimo de las fuerzas revolucionarias Donde se pactó el plan de Ayala Donde la primera repartición agraria dio la luz En la colonia Buenavista de Zapata La mixteca poblana que durante tantos años Muy probablemente por estas actividades estuvo en el olvido Hoy contrasta con la diferencia de quienes han sabido dimensionar La importancia y trascendencia de esta zona En la justa medida Me llena de orgullo A testiguar la labor de nuestras autoridades estatales Su trabajo es un claro ejemplo Del compromiso del gobierno del estado Que hoy viene con la ambición del cambio nacional Que ha puesto en marcha En ha elegido nuestro presidente y líder Andrés Manuel López Obrador De igual modo Refleja su compatibilidad con el futuro Por el que tanto luchó y trabajó Nuestro querido y siempre recordado Luis Miguel Barbosa Huerta Hombre de ideales y condiciones firmes Impulsor de los programas sociales Que hoy benefician a toda la población Más vulnerable de todo nuestro estado Su herencia no pudo quedar en mejores manos Que nuestro gobernador y amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina Como poblanas y poblanos Debemos sentirnos afortunados Que ante las situaciones adversas A las que fuimos expuestos repentinamente En diciembre pasado Hayamos podido contar con la experiencia Capacidad, liderazgo y calidad humana De nuestro gobernador Demostrando estar a la altura De las circunstancias Cuando el estado más necesitó de él Y de su valentía Para dar continuidad al compromiso De quien más lo necesita Y a la vez Sabiendo construir su propio legado Como únicamente lo saben hacer Aquellos hombres que nacieron Para hacer de su trabajo Una forma de vida De su vocación de ayuda Una pasión Y de sus ideales La trascendencia que nos inspira Su presencia De quienes le acompañan Es muestra De su cercanía con la sociedad De la congruencia Con que dirige los rumbos De la entidad poblana Dando siempre la cara Viendo siempre de frente Honrando su palabra Con acciones cumplidas Para dar cuenta De dichos propósitos Y de cómo se traduce El beneficio de la población Nos acompaña Una mujer Que es Orgullo de la mixteca poblana La secretaria de desarrollo rural La maestra Ana Laura Altamirena Mujer Sincruida Capacitada Para atender Y ejercer La naturaleza De dicha De dicha Dependencia De igual modo Se encuentra entre nosotros Para dar fe de su labor Incansable La titular De la secretaría De bienestar Lizeth Sánchez García Una mujer ejemplar Inteligente Con un profundo Sentido humano Quien ha sabido recrear Y mencionar La esencia Del bienestar Por cierto Que tuvo su origen Precisamente En la fiesta Revolucionaria De los originarios De esta región Y que nuestro presidente Tuvo el acierto Inefable De retomarlo Como uno de los pilares De la cuarta transformación Los programas Que hoy reciben Son gratuitos Y sin intermediarios Aprovechenlo Paisanas Y paisanos Gracias Por su hospitalidad Por hacer sentir A nuestro señor gobernador Y a las demás personas Que nos visitan La cálidez Franca Y humana Que históricamente Siempre nos ha distinguido Larga vida A nuestra querida Mixteca Poblana Es cuatro Amigas y amigos Escuchemos con atención El mensaje que dirige El gobernador del estado de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina No vaya a vibrar Muchas gracias Muchas, muchas gracias Nos da mucho gusto estar acá Reunido En esta gran reacción De la Mixteca Gracias Por esta gran, gran gira Que nos permitió dar cuenta De cómo podemos seguir generando Conciencia Cómo podemos seguir abundando Los temas de igualdad Por eso le doy gracias a Dios De estar acá Hoy Con todos y cada uno de ustedes Muchas gracias por acompañarnos Quiero saludar a todos mis amigos Y amigas presidentes Que nos hacen favor acompañarnos He pedido Al secretario de Gobernación Julio Huerta Que los siga atendiendo Con mucha mesura Con mucha Con mucho compromiso Siempre con las puertas abiertas No dejen de tocar las puertas El gobierno del estado Está para atenderlos a ustedes Y atenderlos a sus municipios Hoy Es un momentito Muy interesante Estaba yo analizando Un detenimiento Este presidio Y Podemos encontrar A mujeres Atendiendo al pueblo Qué importante Qué importante Porque en niveles De dirección En niveles de secretarías En niveles legislativos Hoy tenemos A mujeres Dándola a cara Por la región Por eso Me siento muy Muy contento Muy a gusto Y muy comprometido Gracias Querida diputada Una dica De representante En el Congreso Del Estado Mujer Huxteca Atendiendo A su región Alicet Sánchez La responsable Y encargada De los programas sociales Una mujer comprometida Que camina Cada uno De los rincones Del Estado Llevando Un poquito De esperanza Basado En el gran Programa A nivel nacional Que tiene El presidente Manuel López Obrador Pero sobre todo Con la visión De Miguel Barbosa Huerta Donde le pidió Alicet Sánchez Que se pudiera Entregar Todos cada uno De los productos Buscando Siempre Que le llegara A la gente Que más Los necesitaba Pero también Buscando Que no tuviera Ningún costo Para ellos Para que el dinero Del pueblo Fuera para el pueblo Así es que Muy bien De ser Pero también A los presidentes Y presidentas Municipales A las diputadas Que sean atentos De que los productos Lleguen A quien más Los necesita Por favor Hagan equipo Con la secretaria Acá en Zúcar de Matamor Nos encuentro Por una mujer Comprometida Valiente La primera mujer Presidenta De aquí De este gran Gran municipio Dando la cara Atendiendo temas Y nuevamente Quiero felicitarla Porque Venimos de inaugurar Las oficinas De la Secretaría De Relaciones Exteriores Donde hoy Podrán sacar Su pasaporte Toda la gente De la región Veranisteca Y es algo que hay que Reconocer Es una gran gestión De las regidoras Y regidores Que aquí nos acompañan De la mano De Irene Orea Así es que Presidenta Felicidades Que sigan el éxito Y seguiremos atendiendo Las peticiones De este municipio Y bueno Una paisana De aquí De la región Analaura Camilano Pérez Una mujer Que viene Que viene Del surco Que viene De una población Pequeña Que tiene El mismo tono De pie Que tenemos Todos los Del pueblo De esta región Gente que es cercana A ustedes Que los conoce Que habla El mismo idioma Pero que sabe Y conoce Perfectamente Bien Las necesidades Del campo Yo estoy seguro Que en Analaura Podemos confiar Plenamente Al campo Que es una de las prioridades De nuestro estado Por ello Yo quiero Reconocer Que todo este tipo De programas Tienen que llegar A la gente Que más los necesita Sin costo alguno Y que haciendo equipo Con los apoyos Que da el municipio Más los apoyos Que da la federación Hoy el campo Se está atendiendo Como nunca se ha hecho Buscando también Generar condiciones En temas De comercialización Acercándose A los productores Para que no tengan Intermediarios Y pueda llegar Su producto final Y esto permita Que las utilidades Y las ganancias Sean para los productores Y no para los intermediarios Generando Temas importantes Donde Alguien hacía Una petición Hace rato A la secretaria Dile al gobernador Que por favor No den semilla Yo preguntaba Con la secretaria Y me dice Que el programa De semilla De sorbo Para Ixuca Y Acrisco Es un programa vigente Y que se estará entregando También de manera permanente Para el señor Para el señor García Que se lo pidió Por acá Y bueno También con ello Los créditos Que se dio Para los cañeros En fin El estado Genera grandes condiciones Pero uno De sus ejes Centrales Es el apoyo Al campo Y a los productores Así es que Ana Laura Sigue como vas No pares El futuro Del campo Está en tus manos Dice que está En muy buenas manos A mí no sé Amigas Me da mucho gusto Poder estar aquí Con ustedes Ser Tratar de ser Gobernador Cerrado a ustedes Venimos muchas veces A tocar las puertas De aquí De la región La Mixteca Nos identifica La Mixteca Nos compromete La Mixteca Es una región Que tiene muchas oportunidades Y que hoy En el gobierno Del estado Que se flora en cabeza Busca darle prioridad Y darle oportunidad No es casualidad El día La transformación Es estar cerca de ustedes Que han tenido Y han tenido Sus necesidades Siempre con verdades Y siempre con compromiso Y hoy como nunca El dinero del pueblo Está invertido en el pueblo Hoy llega el dinero del pueblo Directo al pueblo Pero como toda la vida Nada es gratis Yo sí quiero pedirles A todos ustedes Primero que nada Que cuiden lo que les llega Porque es de ustedes Y tienen que cuidarlo Y atesorarlo Que los beneficios Que nos llegan Los inviertan De la manera más adecuada Que se siembre Como debe de ser Pero que En esa siembra Vayamos por la cosecha principal La más importante De todas Sembremos buena semilla Y cosechemos Grandes familias Los invito y les pido Que recuerden Como nos educaron Nuestros padres Y nuestros abuelos Que retomemos los valores Y que los sembremos En la familia Y que hagamos Que florezca Que nuestros niños Nuestros jóvenes Y nuestros adultos Sean gente honesta Como ustedes Gente comprometida Como los mexicanos Gente de bien Gente que dé Honor y justicia A nuestro México Y que se siga Reconociendo A la gente De la Misteca Como gente honrada Y como gente honorable Como gente de trabajo Esa es la mejor forma De pagarle a México Que el dinero Del pueblo Sigue con su familia Y que eso nos permite a todos Poder seguir Consumiendo el México Que todos queremos Los hombres y las mujeres Estamos de paso Pero nuestra sociedad Nuestro México Y las familias Es lo que se queda Hagámoslo juntos Hagámoslo por las familias De la Misteca Que viva la Misteca Y que viva la Misteca Muchas gracias Así es como el gobernador Del estado Sergio Salomón Céspedes Bajándose del estrado Y cercano a la gente Ha dado su discurso Un discurso muy apegado Precisamente a la realidad De nuestra Misteca Bueno pues así es como Vemos la foto Histórica La foto del recuerdo Miren aquí Esta Grupo San Maldito Soltepec Saludos cordiales Amigos de Soltepec Saludos amigos De Aguatlán Saludos De Pesco Bienvenidos amigos De Tepeco De Aguatlán Saludos De Aqueopan Bienvenidos Muchas felicidades Saludamos a los amigos Amigas y amigos Vamos a organizar Una foto De la Misteca Para todo Puebla A la una A las dos Y a las tres ¡A la mío! ¡Fuera! 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 Y las palmas Hasta arriba Que se vea Que se siente El ánimo Bueno pues amigas y amigos Izúcar de Matamoros Se cede De la primera visita Histórica De el gobernador De nuestro estado de Puebla Sergio Salomón Aquí vemos A la alcaldesa Irene Olea Torres Que acompaña Al ciudadano gobernador Del estado de Puebla Pues saludos amigos Que hoy reciben estos beneficios Chietla, Chala Amigos de Tutorpepec Saludos cordiales A los amigos también Por supuesto de Tildapa Un saludo cordiales Saludos amigos de Atencingo Muchas felicidades Vemos aquí amigos de San Martín Tutorpepec Por cierto Saludos Felicidades Amigos de Tepesco De Calmeca De Aguatlán Saludos cordiales A toda la gente Que hoy nos está acompañando Bienvenidos de Izúcar Matamoros Aguatlán Muchas gracias amigos De Aguatlán De Chietla Ahí están dando indicaciones Por supuesto Tildapa Y bueno pues Al parecer Tlapanalá Recibió En lo que es Guaquechula ¿Verdad? Así es que Saludos cordiales Todos modos A los amigos de Tlapanalá Y muchas felicidades Amigas y amigos De Tepapayeca Para mañana ya Su fiesta patronal Chietla Buenavista presente Así es que Muchas muchas felicidades Por tan importante Evento Entrega de apoyos Para el bienestar Y la recuperación Del campo poblano Hoy Primero de febrero Del dos mil veintitrés Muchísimas gracias Amigos nuestros Un gusto saludarles A través De Informativo Vértice Digital